Las pruebas automáticas son un concepto fundamental en la ingeniería de software. Con ellas podemos verificar de manera automática el correcto funcionamiento de nuestros softwares. En este módulo iniciamos con un repaso de los conceptos básicos de las pruebas automáticas. Veremos qué son estas pruebas, las pruebas unitarias, los MOOCs y las pruebas de integración. Esta discusión será desde una perspectiva general. Más adelante entramos en materia de pruebas automáticas con Entity Framework Core. Comenzaremos realizando pruebas unitarias donde nos auxiliaremos del proveedor en memoria de Entity Framework Core para lograr este cometido. Finalmente concluiremos con una discusión y ejemplos de cómo realizar pruebas de integración con Entity Framework Core. Estas pruebas son bastante cercanas a la realidad pues utilizan una base de datos real.